Buenas gente, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Como podrán darse cuenta, lo que publiqué hace unos días no era mentira. Está basado en hechos reales de la vida real. Para los que no entienden, perdí mi skin. Y mi prima me ayudó a hacer esta nueva skin fachera. Y ahora me parezco a una monita china. Pero bueno, tu skin no influye en lo bueno que eres jugando. Lo que sí influye es la silla gamer. Si no tienes silla gamer, no vas a ganar partidas con tanta frecuencia. Bueno, ahora ya vamos a empezar. ¿En serio pensaban que iba a jugar con esa skin? Pues no, voy a jugar con esta otra skin. Bueno, ahora sí, vamos a revivir las partidas. Listo gente, ya estoy listo para revivir las partidas de Skyward. Miren, hay nuevos mapas de paso. Por cierto, estoy grabando con el audio del micrófono de una original. Cosa que mi reacción va a ser al momento. A ver si soy capaz de hacer unos troleos épicos gente. Viene alguien, ya va, viene alguien. Buenos días, master. Buenos días. Fue a la revivir, Scooby. Buenos días. No eres invitado. Abajo, pa abajo. Pa abajo, dije. No gente, no gente. Estamos muertísimos. No. No, 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 no. Miren, hay seis nuevos kits. Hay un kit de lobo. A ver, seleccionado. Vamos a tener a Firulay, gente, a Firulay. Dormación. ¿Tiene alguien? Lobito. Ayuda, lobito. Lobito. Ayuda. No, lobito. No, no, no. Otro de los nuevos mapas. Esta vez ya me pongo serio y voy a escoger el kit de las manzanas. Si a ellos les encanta rushear a todo el mundo, significa que nosotros también tenemos que rushear a todo lo que se mueva. No. Se cayó. Ay, sos demasiado pro. Caña de pescar. ¿Será que llega hasta allá? Ya llegó, cointeles. Se crea araña. Por. Puente. Bienes o miedo. Ya, vale. Mejor nos vamos. Que ese no quiere pelear. Es un miedoso. Todas las partes. Eh, palepapu. ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te va la vida? ¿Pero por qué tan agresivo? Que me escapo. Dame un permisito que me escapo. Dame un permisito que me escapo. Un permisito que me escapo. No. No. Algún día. No. No. Voila, revivise, Scooby. No. 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 ¡Gracias! Toma, se cayó ¡Sí, gente! ¡Victoria! Después de mil derrotas, una victoria en uno de los nuevos mapas Sí, ya con eso estoy feliz ¡Demasiado feliz! Cambio de skin Por cierto, si este video tiene apoyo, me voy a dejar este skin durante una semana Tú eres mi casa, yo soy tu titán Toma, toma Ay no, pero es que son dos, son dos Ah no, 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 mi compañero ¿Dónde está? No gente, no gente Ahí está mi compañero, la revivimos No te vayas, espérate No Esto va a ser épico papus Ay pero mira quién tenemos aquí Pero mira quién tenemos aquí Confirmo que mi skin Tenía poderes, pero como ya no la tengo También se me fueron los poderes Me dan un permiso por aquí, por favor Ah ya, entiendo No me lo dan, qué mal Corremos, corremos que me quedan dos corazones Nunca me van a atrapar Ahí vienen, ahí vienen Ay no, pvp, pvp, dame un permisito, permisito Que me voy, permisito Ay gente, allá vienen, me persiguen Esto lo hago para divertirme Para abajo, para Listo, uno menos, el otro El otro, el otro Cáete pues, listo Listo, ya somos pros Ahora nos vamos Si sale bien, puedo hacer que alguien se caiga Por esta parte de aquí Acto, acto Pide contacto Ahí se cayó Ahora sigues tú, sigues tú Vente pvp épico Pvp épico Vieron que la trampa se funciona Te quedó un corazón Te quedó un corazón Pa' abajo Y el otro qué El otro se va a caer O se crea araña No tenemos más opciones gente Pvp Aquí fue Vamos a ver quién aguanta más Ay no gente No, no 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 Victoria No, listo Vieron que pro soy Si les gustó este video No se les olvide de darle un like Suscribirte Y activar la campanita Para que no te pierdas ninguno de mis videos Cuídate mucho Y adiós Y activa la campanita 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 Y activa la campanita